¡Suscríbete al canal! ¡Polifónico! ¡Llamen ya! Perdón, es para que no se les olvide. Y bueno chicos, pues yo me fui a entrevistar para Polifónico a los chicos de Glouston, ¿los conoces Vivian? No, no, tengo el gusto de conocerlos. Bueno pues ya es una banda algo conocida en varios estados del país y sobre todo pues son Orgullo Queretano. Una banda súper original, empezó con Jorge Hernández Solito en su casa, mezclando con cualquier cosa que encontrara en su casa, la utilizaba para crear música. Y bueno, pues los invito a ver la nota, ¿cómo ves? Vamos a Polifónico. Pues esto es Polifónico, entonces chicos, vamos a checar a Glouston. Glouston. ¡Oh yes! Y bueno chicos, un cuarto de expresión en Polifónico, como les prometí, estamos con los chicos de Glouston, ¿cómo están? Muy, muy bien. Bien. Y bueno, vamos, van saliendo del ensayo, estuvo padrísimo. Y bueno, Jorge, ¿por qué Glouston? No, ¿cómo nació Glouston, sino por qué continúas con este proyecto que nació y que gracias a ellos sigues aquí? ¿Por qué continúo? Pues porque es hermoso y es lo que quiero hacer el resto de mi vida, hacer música. ¿Por qué esta maña, por decirlo, de el tocar algo tan original que puede ser, por ejemplo, en el disco de todo está bien, todo va a estar bien, que es quedar la primer toma, la primer canción, así como quede la esencia de la canción sin modificaciones? Pues porque, no sé, creo que es una manera de reflejar mi naturaleza de ser humano, ¿sabes? O sea, así como uno va por la vida sin ensayos, así creo que en ese entonces así pensaba yo la música y por eso se grababa y justo como había quedado era lo que quedaba, o sea, como ya era la última toma, la única toma, perdón, porque, pues no sé, así es más natural, más orgánico y más especial. O sea, además está grabando una canción, creo que la grabación es un momento, no solo es como el pensar las notas y lo que va a decir la letra, es también regalar en la canción un momento. Cada quien que nos platique algo, y si no es de un disco de hojas sueltas, o sea, tal vez algo que quieran como regalarle a la gente de Glowstone. Hola, yo soy Franco, soy el bajista, pues un dato muy curioso de los discos, bueno, es el de hojas sueltas, que, bueno, que nos comentaba Jorge que había sido un disco para el mes de febrero y, bueno, era como compartir música que él había realizado para esa fecha que era tan especial para varias personas y que, bueno, que varias, pues, mucha gente, pues, les estuvo comprando. ¿Algo que nos tengas que platicar, Carla? Este, pues, no lo sé, que han habido muchos músicos dentro de Glowstone, aproximadamente como, sí, 70, son muchos, o sea, cambian año con año. Yo apenas llevo, ¿qué?, dos años, creo, y sí he visto grandes cambios, cómo ha ido cambiando la... todo, o sea... ¿Otra curiosidad que nos tengan que platicar tú, Adrián? Pues, sí, eso que comentas sobre lo que nosotros aportamos a las canciones, sí es importante, porque nosotros, o sea, por ejemplo, es casi siempre cuando Jorge nos pasa una canción para empezar a sacarla a nosotros, pues, nos pasa como una base, o incluso en las de piano, pues, casi no hay piano en las grabaciones. Entonces, yo le agrego el piano y, pues, así muchos vamos agregándole poco a poco, pues, de nuestra cosecha. Claro, Alicia, tú, un detalle, algo, un chismecito. ¿Puedo contarles mi historia? Porque, bueno, antes yo no sabía tocar ningún instrumento, pero, bueno, medio tocaba la guitarra, así como bien X, y ya después entré aquí a Glowstone y fue como... empecé a agarrar muchos más instrumentos. No, pues, qué padre, tanto su música como sus portadas, todo, incluso los regalos que le tienen a sus amigos que compran los discos, es muy original, súper creativo, idea de todos ellos, y, pues, conozcan los chicos, sus redes sociales. En Facebook estamos como Glowstone Music, G-L-O-W-S-T-O-N-E-M-U-S-I-C, igual en Twitter, Glowstone Music, en YouTube como Glowstone Band, y sí, como dice Carla, estamos también en Instagram como Glowstone Live, de OHA, Live, Orquestra, también estamos en iTunes, Spotify, Deezer, Google Play, y creo que es todo. Sí, todas las redes sociales que existen, ahí los pueden encontrar, los invito, Glowstone, muchas gracias chicos, seguimos en un cuarto de expresión. ¿Qué tal chavos? ¿Cómo vieron esta cápsula de la banda Glowstone? Don Johan, ¿cómo la viste? Es una nueva propuesta. Estoy haciendo música, espérate. Haciendo música, hay que grabarla y meterla en nuestras canciones, ¿va? Oye, amigo, la verdad es que está muy padre, porque tiene un nuevo concepto, un concepto diferente. Un concepto que es, puedes decir, que es como tipo música experimental. Exactamente. Existe desde hace mucho tiempo, pero que no ha tenido como este apogeo, este ángulo que queremos que tengan todos estos chicos. Pero ya han ido poco a poco, amigo. Pero ahí van poco a poco, y estos muchachos han tenido éxitos a lo largo de toda la República. Estos muchachos talentosos, así es. Y felicidades. Muchísimas felicidades y éxitos, sigan así, por favor. Johan, ¿qué tenemos? ¿Qué más tenemos? Nos vamos a ir a ver el lado B. Así es, vamos a ver de qué se trata esta cápsula, mientras seguimos aquí disfrutando de MO17. Está padrísimo, ¿no, amigo? Tú por allá, yo por acá. ¿Qué tal, chavos de Un Cuarto de Expresión? Mi nombre es Daniel Guerrero, y ya estamos en la sección Lado B. Esta vez me lancé a un evento de Acae Music, una excelente academia, donde engloban varios talentos, como lo es teatro, canto, yoga, de todo tipo, para que si tú estás interesado, te pongas en contacto con ellos en Acae Music. Vamos a ver este concurso de canto, que está lleno de talento, y vamos a ver quién ganará este gran concurso. Acompáñenme. ¿Qué tal, chavos de Un Cuarto de Expresión? ¿Qué tal, chavos de Un Cuarto de Expresión? Ya me encuentro con una de las participantes, ella es Cristel, ya hizo su presentación arriba del escenario, en esta semifinal de la Academia Acae. Cuéntanos de esta presentación, cantaste algo de ópera, el tema fantasma de la ópera. ¿Cómo te sentiste? Muy nerviosa. Sí, bastante nerviosa, porque dije, no, se me va a salir el gallo, pero no, todo salió bien. Sí, es que ando un poco ronca, pero lo logré, y fue una experiencia muy padre, porque, bueno, bueno, está bien, fue una experiencia súper padre, porque eso te da tablas, ¿no?, para tener más seguridad en el escenario. Exactamente, Cristel. Y te preparaste en esta Academia, en esta Acae, cuéntanos de los profesores, de lo que has vivido, para tener esta preparación, y demostrar tu talento al máximo. No, sí, aquí hay muy buenos maestros, sí la recomiendo bastante, y este, yo de experiencia, bueno, bueno, de chica ya cantaba, ¿no?, y nada más voy a modular mi voz un poco, para no estar gritando, para que no se haya gritado, entonces, este, llevo cuatro años, así, en experiencia, así bien, y, ya no sé qué iba a decir, pero, el caso es que sí recomiendo bastante la Academia, es muy buena, muy, muy buena. Ok, Cristel, oye, Cristel, y, ¿a qué edad ya empezaste a cantar ese, este, este tono?, ¿qué te decían en casa?, impresionabas con, cuando cantabas, con ese potencial de voz que tienes. Bueno, sí, desde chica, y papá decía, que escandalosa, pero, ya, ya sabía que tenía futuro, ese escándalo. Y ahora que te dicen, vamos hija, así se puede, es lo máximo, ¿no?, al principio, se taparon los oídos, y ahora es tu porra, la porra principal, tu familia. Sí, mi familia, me han apoyado muy bien, y dije, oh, estoy tan feliz. Súper bien, Cristel, pues yo te deseo el mayor de los éxitos, y sigamos, vamos a ver qué resulta esta gran semifinal de Akai Music. Encuentro con el director Alejandro Salgado, Alejandro, mucho gusto, quiero felicitarte porque pudimos presenciar un evento lleno de talento, también con un lleno total, porque esto es el resultado del apoyo que tiene la gente hacia los participantes, ¿cómo les fue? Cuéntame. Todo esto fue increíble, los participantes impresionantes, hay mucho talento aquí en Querétaro, y estoy muy agradecido por todo el público por haber venido, hubo más lleno del que esperábamos, pero eso nunca es malo, tratamos de solucionarlo, y al final todo salió excelente, y pues que sepan que aquí hay una opción más para la cultura, para la música, para el arte, y pues son bienvenidos cuando quieran, y espero que les haya gustado mucho el evento. Un mensaje que les quieras compartir a todos los que nos están viendo de Uncuentro de Expresión, a que se acerquen a ustedes, que les comentes dónde se encuentran ubicados, qué es lo que ofrecen, ofrecen diversos talleres, y que se animen, que se integren a esta gran familia de Akai Music. Así es, los invitamos, contamos con talleres de teatro, teatro musical, danza, que incluye yoga, breakdance, ritmo latino, y danza africana, todas las heridas de música, y ya contamos con un curso pro universitario, que el próximo año será licenciatura en composición y en ejecución. Estamos como Akai Music en Facebook y en Twitter, los invitamos a que nos busquen ahí, y también tenemos la página web, que es akaimusic.com. Ok, Alejandro, yo te agradezco infinitamente por darnos la oportunidad de dar a conocer este talento queretano, y también que rompió fronteras con un integrante cubano, ¿no? Hay que romper fronteras, este, academia de música. Pues nos vemos en la próxima, mi nombre es Daniel y esto fue para Lado B, chao, muchas gracias Alejandro. Muchas gracias. Gracias.